Abre la puerta por favor, abre la puerta, nada más recibe el radio, nada más recibe el radio y cubre esa sierra. A ver quién no lo escucha, quién no lo escucha por ahí. ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿De qué se mueve? ¡Agacha la puta cabeza! ¡Obedezcan! ¡Obedezcan a las malas indicaciones! ¡Me meto un clamazo! ¡Escúchame, escucha! ¡Adelante, adelante! ¡Obedezcan! ¿Quién está hablando? ¡Eche de seguridad! ¡En un momento se busca más a la persona! ¡Negativo! Necesito una persona de más rango para que autorice eso de rápido ¡Obedezcan! ¡Levanten la mano sobre el punto! ¡No hay cuchara! ¡No hay tiempo! ¡Vos, empecé a matar! ¡Cansajero! ¡No hay cuchara!